54 dividido entre 3. Siempre se empieza con este primer número, como es mayor o igual que este otro número, entonces podemos agarrar al 5. A ver, 3 multiplicado con qué número me acerco a 5. 3 por 2, 6, pero no debo pasarme, así que 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. 5 menos 3, 2. Como ya restaste, ahora bajas el 4, 24. Ahora 3 multiplicado con qué número te sale 24. Si hay exacto, 3 por 8. 3 por 8, 24. Restas 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0 también, pero ya está puesto. Como ya no hay número que baje y acá quedó 0 al final, significa que acá termina la división. El resultado es 18. En las pantallas finales hay más ejemplos, así que aprovecha.